Bienvenidas y bienvenidos al consultorio de todo y nada, el podcast donde cada episodio serás testigo de cómo las historias entrelazadas de personas como tú encuentran un hogar en nuestras palabras. Aquí los temas de actualidad cobran vida, compasión y perspectiva. ¿Te sientes perdido en la inmensidad de la vida? Dejaremos que nuestras conversaciones fluyan libremente, sin ataduras, porque a veces lo más importante es hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Porque en este espacio, en esta ciudad y en esta vida, somos todo, somos nada y siempre somos uno. Bienvenidas y bienvenidos a casa, bienvenidas y bienvenidos a el consultorio de todo y nada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de el consultorio de todo y nada. El día de hoy nos acompaña una invitada especial, Elena, bailarina profesional y además ahorita nos va a platicar todos los proyectos que trae. Entonces cuéntanos un poquito acerca de ti, Elena. Pues soy bailarina desde hace muchos años, soy egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes. Me especializo en danza contemporánea, pero también me entreno en ballet, tomo clases de jazz, tomo clases de stretching y pues acabo de abrir mi escuela hace dos años. Dos años, que justo fue como pandemia, ¿no? Sí. Hice, o sea, dos años en físico. Hice un año en pandemia, en línea totalmente, o sea, de que yo era responsable de todas las clases, aunque fueran todas por Zoom o la plataforma que fuera. Y llevo dos años que ya la escuela está arrancando presencialmente. Entonces es como los que estoy contando, como que lo que antes fue como el proyecto, el prototipo en línea y ya. En julio cumplí dos años. Que sí es muy distinto, ¿no? El tema sobre todo de clases en línea versus, este, clases presenciales, sobre todo para una materia tan física como es el ballet. Sí, totalmente. O sea, porque, pues yo normalmente, o sea, bueno, en la danza la mayoría de las veces tienes que tocar a tus alumnos, ¿no? O sea, todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, yo trato de enseñar según como todos aprendemos. O sea, hay muchas personas que aprenden solamente viendo de que yo marco el ejercicio y ya se lo aprendieron. Hay otras personas que aprenden escuchando. Hay otras personas que aprenden haciéndolo. Hay personas que no aprenden hasta que tú no vas y le dices, es que tu codo va así. Y ya como que dicen, ay, es que yo pensaba que lo tenía ahí, pero lo tengo acá. Entonces como que siempre que yo enseño, trato de enseñar de todas las formas posibles, ¿no? O sea, primero lo hago para que lo vean. Después lo dicto. Después lo marco y lo digo al mismo tiempo con la música. Después, si hace falta, voy y toco, ¿no? Entonces como que esa parte de tocar, pues no estaba ahí. Para las personas que aprenden de esa manera, les costaba más trabajo, ¿no? O sea, y aparte era como, como que no sé, tú tienes tu vista panorámica y tienes el salón y puedes como que hacer cuestión, así como, pero aquí tenía que estar así como que viendo así cada pantalla. Ah, sí, o sea, y aparte como eran cuadritos, o sea, aunque yo tuviera la megapantalla o lo que fuera, pues los cuadritos se veían así, ¿no? Entonces era así como que andar así viendo. Aparte no podía como que, o sea, normalmente en el salón de clases voy caminar, o sea, ya marqué el ejercicio, ya se lo saben, lo vamos a hacer y voy caminando entre ellos viendo que todo esté perfecto y así, ¿no? Y aquí era como que, o sea, tenía que enseñarlo, acercarme, preguntar si tenían alguna duda, resolverla si la tenían, otra vez acercarme y ver y no sé qué, y o sea, ver la música, aparte lo de la música siempre era un problema, o sea, como que luego no escuchaban, luego de que me decían de que la cámara no servía o esas cosas. Entonces tú dices, ¿cómo vas a aprender si no te estoy corrigiendo? No sé si fue como, tuve que adaptar obviamente todas mis clases porque aparte tú tienes un espacio y las otras personas no tienen ese mismo espacio. Yo me especializo con niños, entonces la mayoría de mis clases son infantiles, pero aunque estén chiquitos necesitan espacio, ¿no? Y a veces era de que tenían así, esto, este lugarcito al lado de la cama para hacerlo y así. Entonces tuve que adaptar mis clases, hacer una planificación especial para que todos pudieran hacer algo solamente sobre un mat de yoga, como en ese rango de espacio, pero que si aprendieran, que avanzaran y pues digo, sabíamos todos que en algún momento eso iba a terminar. O esperábamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezaste tu camino en el mundo de la danza? O sea, ¿qué fue como las primeras experiencias o cómo te acercaste? Mi primer acercamiento fue en una clase de ballet. Me acuerdo que fui casi obligada. O sea, yo tenía 12. Fue mi primera. O sea, empecé ya un poco grande en este mundo. Mi papá siempre nos buscó a mi hermana. Tengo una hermana, ella también es bailarina. Yo soy la más grande. Mi papá siempre nos estuvo buscando hacer deportes. O sea, todos en mi familia son muy deportistas. Siempre nos estuvo metiendo a basquetbol, a patinar, nos enseñaban a andar en bici, nos llevaban que al fútbol, karate, natación. O sea, siempre nos buscaba alguna actividad física que hacer. Que siempre nos enseñó como que eso era algo fundamental en tu vida, ¿no? Y me acuerdo súper bien que una vez llegó y nos dijo a mi hermana y a mí, mañana tienen una clase de prueba de ballet. Y yo, ¿qué de ballet? No, yo no quiero ir. Yo así que no. Y bueno, porque aparte tengo otros dos primos que son como de la edad de mi hermana y mía. Entonces, como que todos lo hacíamos con ellos. O sea, todas las clases nos metían a los cuatro juntos. Es como que ellos decían, no, eso es muy de niñas. No, 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 yo no voy a ir al ballet. Y mi papá, ¿de qué? Ve a probar una clase. Si no te gusta, pues ya no. No vas a decir ya, te busco otra cosa. Bueno, ya fuimos y me acuerdo perfecto que salí así. O sea, como que la primera clase fue así, ¿qué es esto? O sea, me gustó, me encantó. Fue así como algo que yo decía, o sea, se siente muy bien, ¿no? Y ya, y quise hacerlo. Empecé en una casa de cultura. Fue que ya quería ir, ya quería ir, ya quería ir. Entonces mi papá empezó a buscar. Había unas clases que daban en el, en algo que se llamaba el sistema en el INBA. Y daban como clases para niños. No, no a nivel de licenciatura, pero eran como impartidas por maestros de ahí o así. Nos empezaron a meter a esas clases de jazz, nos empezaron a llevar así a más clases. Y a total que después los maestros que estaban en esa casa de cultura donde yo empecé eran maestros egresados del INBA. Yo vivía en ese entonces en el Estado de México y ellos abrieron como su academia ahí. Y entonces empezaron a dar más clases. Entonces empecé a tomar clases de jazz, empecé a tomar clases de danza árabe, empecé a tomar clases de, de todo lo que podía de danza contemporánea. Yo, mi primer acercamiento a la danza contemporánea yo creo que fue como a los 15 años. Y también fue así como que, creo que me gusta más que el ballet, ¿no? O sea, yo ya este, mi cuerpo es muy dócil, entonces afortunadamente me permitió avanzar muy rápido en la danza. Y cuando probé la primera vez danza contemporánea igual fue con una maestra del INBA y fue así como que, wow, o sea, esto está más increíble que el ballet, me gusta más y así. Pero siempre fue como no profesional, o sea, como que yo decía, no, o sea, de esto me va a morir de hambre. Sí, porque además por lo general empiezan muy chiquitas, ¿no? Pues sí, de cierta manera. O sea, por ejemplo, para entrar a una escuela profesional en el INBA, la edad mínima es los 9. O sea, no están tan chiquitas en realidad. Pero pues obviamente sí te ayuda que si a los 3, 4 fuiste a pre-ballet, que eres un poco más flexible, que tienes más coordinación, que tu motricidad o cosas así. Pero en realidad para empezar, o sea, para hacer tu examen a primer ingreso en danza clásica, la edad mínima son 9 años. Entonces no son tan chiquitas. ¿Y hay alguna edad máxima? Cuando yo entré a la licenciatura, yo estudié en una escuela que se llama Escuela Nacional de Danza Gloria en el Campo Bello, que es del INBA. Está enfocada a la docencia de la danza. Y ahí la edad máxima son 30 años. Pero es la escuela que más rango tenía. Ahora, o sea, yo egresé hace 7 años. Sé que ahora ya no... Creo que lo redujeron, creo que son como 25 o algo así. Pero era la edad que más... O sea, eres la escuela que más edad te permite todavía tener. O sea, para todas las demás, o sea, no. Tienes que estar muy chiquito. O sea, por ejemplo, si vas a estudiar danza clásica en el CNA o en el ADM o así. O sea, creo que el último examen de colocación que puedes hacer es a los 12. Y eso ya es para entrar a un segundo año. O sea, ya tienes que saber cosas. Entonces, en... Si vas a entrar a contemporáneo como ejecutante en CNA, no estoy muy segura, pero creo que la edad máxima son como 18. O algo así. O sea, sí son más chiquitos. Ok. ¿Y en qué momento rompes como este me voy a morir de hambre versus? Es algo que quiero perseguir profesionalmente para convertirme. Oh, no. Di mil vueltas. O sea, ya es súper grande. O sea, yo tomé clases en muchos lados y con muchos maestros empecé a ir de un estudio a otro y así. Pero siempre... Siempre como que no profesional. O sea... Bueno, no profesional académico como de estar en una escuela debe hacer, ¿sabes? O sea, porque creo que afuera hay muchas academias profesionales, aunque no tienen un título, ¿no? Pero... O sea, cuando yo tenía 16, el maestro que me empezó a dar clases como desde que yo tenía 13, o sea, como un año después de que empecé, me dijo, oye, se me fue la maestra. O sea, yo era su alumna como la más grande de edad y la más avanzada. Entonces me dijo así que, oye, se me fue la maestra de Prevalet. Este, ¿no te gustaría dar clases? Bueno, no, no se fue. Se iba a ir. Este, ¿no? Y me dijo, ¿no te gustaría dar clases? Y yo, no sé, me decía, pues, es una hora antes que tu clase. Son niñas chiquitas. Este, ahora me doy cuenta que eso fue muy irresponsable. Pero... Sí, claro. Este, son niñas chiquitas. Este, la maestra esta es pedagoga, entonces, la que está ahorita, ¿no? Entonces se va a ir en un mes. Te puede capacitar. O sea, como de que yo fuera todo un mes a lo que quedaban de sus clases, a conocer a las niñas, a que me capacitara y todo eso. Y yo dije, bueno, sí, o sea, pues es un dinero extra. Ya sabes, yo siempre quería tener dinero. O sea, desde que estaba en la primaria yo vendía dulces. Mi mamá se inscribía a Bon para que yo vendiera cosméticos. Así como que siempre me gustó tener mi dinero. Entonces yo dije, ah, sí, está bien. Pues me voy a ganar algo extra y solo voy a estar una hora antes, ¿no? Entonces empecé a dar clases. Bueno, empecé a ir a la capacitación con esta maestra y luego empecé a darles clases a las niñitas. Y yo dije, wow, esto también se siente muy bien, ¿no? Y pues justo estaba como en esa parte de la prepa que estás decidiendo qué quieres estudiar, qué quieres hacer, que no lo tenía muy claro en ese entonces. O sea, siempre me gustaron mucho las matemáticas, por ejemplo, y en el bachillerato donde yo estaba, yo tenía la carrera técnica de auxiliar contable. Me gustaba mucho también, ¿no? Y yo dije, no, pues seguro voy a hacer algo de eso para ser millonaria. Y este... Y entonces dije, ay, no, creo que me gusta dar clases. No, pues voy a ser docente, ¿no? Entonces salgo del bachillerato. Aplico mi examen a la normal de maestras de jardín de niños. Me quedo, entro, en la mañana obviamente, entonces en la tarde sigo en mis clases de danza y sigo dando clases de danza. Pero me tocó justo en un periodo político muy complicado donde ya no te daban plazas si salías de la normal directo, tenías que concursar por ellas. Entonces como que fue bien raro porque, o sea, terminé bien mi primer año y todo, pero después de eso ya estábamos en huelgas. O sea, como que muchas cosas que yo decía, no, esto no me gusta, aquí no voy a aprender nada. No porque la escuela sea mala, sino porque era un periodo complicado políticamente. Y dije, no, o sea, bye. Me salí, yo seguía bailando, como que me tomé un año, me metí a estudiar inglés bien, este, seguía bailando. O sea, lo único que hacía era estudiar inglés y bailar, ¿no? Y ya, y dije, no, 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 tengo que pensar qué voy a hacer, que la contaduría me gustaba, entonces no sé qué. Entonces empecé a ir como a estas asesorías que te dan los psicólogos de vocación y así. Dije, no, pues, bueno, llegamos como a la conclusión de que administración, ¿no? O sea, pero a mí nunca se me pasó estudiar danza así profesionalmente. Entonces yo dije, sí, administración, perfecto. Dice, me aplico mi examen para la UAM, me quedo. Seguía dando la clase al grupo de Prevalet, o sea, seguía tomando mis clases por fuera de todo, todo. O sea, yo me entrenaba todos los días, como tres horas diarias en danza, ¿no? O sea, por las tardes. Entonces ya entro a la UAM, a administración, y cuando estoy como en el primer trimestre o algo así, el maestro me dice, Elena, es que tú todavía tienes edad para entrar a la ADM, que es una de limba de ejecutantes para contemporáneos. Y eres muy buena, inténtalo, porque aparte él había estudiado ahí, y entonces como que quería que también entrara, así, exacto. Y yo, mmm... Y entonces entro, o sea, me manda como la liga de cuando sale la convocatoria de la oferta educativa. Y ya entro y empiezo a ver todas las escuelas de Lima. Empiezo a ver todas. Y ya veo la de la Nelly. Y veo que es en la tarde, veo que es de docencia. Y veo, o sea, yo estaba en la UAM de Azcapó, y esta está por metro de auditorio. Y entraban a las tres. Y que digo, ¿y si hago las dos? O sea, porque escapo y auditorio está en directo. Sí, sí. O sea, y de la UAM yo salía como a la una de la tarde. Dije, ay, ¿y si hago las dos? Es que esta es de docencia y es danza, o sea, como combina las dos cosas que me gustan, pero al mismo tiempo estoy en administración. Y ya. Entonces ahí voy, hago mi examen, me quedo. Este... Y empecé así, a hacer las dos. Obviamente fue una locura, porque a la UAM yo entraba a las siete de la mañana. Este... Me iba, o sea, comía súper rápido, me iba corriendo a la Nelly. De la Nelly yo salía casi a las diez de la noche. Y me hacía una hora hasta mi casa. Entonces tenía que hacer tareas de las dos escuelas. Porque aparte como la Nelly es de docencia, pues tienes pedagogía, tienes así todas esas materias. Entonces... No, o sea, ya en segundo año dije, ya. O sea, tengo que decidirme por una porque estoy muriendo, o sea, me dio gastritis, colitis, todo. Aquí todas las enfermedades relacionadas al estrés, ahí está. Ahí estaba. Entonces, dije, no, o sea, la verdad es que la danza y la docencia es lo que me encanta, entonces eso voy a hacer. Y así me muero de hambre. Y la verdad que fue la mejor decisión que pude hacer porque como que el primer año en la escuela para mí fue muy raro porque yo... O sea, como que todos en la danza son así de que hay que llegar antes de tu clase. O sea, tú tienes un horario de clase, pero tienes que llegar antes. Tienes que calentar. Porque tienes que preparar tu cuerpo. Porque no sé qué. Y yo era la única que llegaba así, derrapando, ¿no? Porque yo venía de la otra carrera. Entonces, no dormía bien, no comía bien. Entonces, como que el primer año no me fue mal, pero no lo disfruté, por así decirlo. Y ya en segundo año, cuando decido cortar con la guami, enfocarme solo en la escuela de danza, fue lo mejor que pude haber hecho. O sea, fue cuando más subió mi nivel técnico. Empecé a generar un poco más de peso porque siempre tuve problemas de que no podía subir de peso. Y pues, de alguna manera sí las bailarinas somos delgadas, pero también tienes que tener cierta masa muscular para poder rendir y poder hacer todo, ¿no? Y yo no lo tenía y todo. Entonces, en ese momento, todo se arregla, ¿no? O sea, empiezo a subir de peso, a un peso ideal. Este, bueno, ideal para mí. Sí. Y, este, empiezo a estar bien, a dormir bien, a llegar temprano a la escuela. Empiezo a generar esta comunidad con los artistas porque, pues, obviamente, al ser la única que llegaba derrapando, pues, no convivía con mis compañeros de la carrera. Más que con uno, o sea, que fue con el único, o sea, como que nos conocimos cuando estábamos haciendo el examen. Porque nuestros apellidos coincidían, entonces, siempre nos tocó hacer todos los exámenes juntos y era el único que me hablaba, ¿no? O sea, bien, digo, no eran groseros conmigo ni nada, pero, pues, yo no generaba esa comunidad con los demás. Y, ya en segundo año, no, pues, ya todo cambió, o sea, ya todo súper bien con todos los de mi salón. Empecé, o sea, que empecé a ser la primera de mi generación, de mi salón de clases, en calificaciones, en todo, o sea, todo fue para arriba, todo fue para arriba. Empezaban a elegir para hacer como más, más, este, partes importantes de las coreografías y todo eso. Empecé a concentrarme, empecé a entrar a más clases de danza, todas las clases de danza que podía dentro de la escuela. Tomé un diplomado, este, maestros me empezaban a decir así como de que, oye, tengo un montaje para tal cosa, este, y estoy buscando una bailarina. ¿Quieres? Pero, o sea, que fueras una alumna de segundo año en la licenciatura y que un maestro te invitara a bailar, pues, era así como que, guau, ¿no? Entonces, empecé a involucrarme más en eso, en todo, empecé a buscar un trabajo en la mañana para dar clases de danza en la mañana. Y ya cuando, ya obviamente tenía más experiencia, este, empecé a estudiar más como esta parte de la docencia de la danza, como querer especializarme 100% a eso. O sea, porque la licenciatura es de docencia, pero obviamente te hacen bailar, o sea, para ser un docente, tú tienes que estar entrenado, tú tienes que pisar un escenario. Escúchenlo, ¿eh? Escúchenlo. Nada, ¿sabes? O sea, sí, estoy muy en contra de eso, de que no lo hagas, ¿no? O sea, tienes que seguir, o sea, hasta la fecha, yo sigo, o sea, hace 7 años salí de la escuela y sigo bailando, me sigo entrenando todos los días, sigo pisando escenarios, sigo estudiando, o sea, como que tienes que seguirte renovando porque si no, te mueres, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo para poder transmitirlo. No es como los profesores de educación física de las primarias y secundarias. Exacto. El güey está dando órdenes, pero usted no hace nada, cabrón. Sí, no. Y al parecer nunca uso nada en su vida. Sí. Entonces, pues ya, y ahí fue cuando decidí este camino. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en mi familia siempre me apoyaron. De hecho, algo que, pues, a muchas personas les parece muy curioso es que mis abuelos eran bailarines, los papás de mi papá. Y cuando, o sea, desde que mi papá me metió a la danza, él siempre fue así como de que, dedícate eso, dedícate eso, dedícate a ser maestra, dedícate a bailar, dedícate. O sea, como que siempre estuvo ahí y yo, no, 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 o sea, voy a morir de hambre. Este, y entonces cuando yo entro, por ejemplo, a la guama a estudiar administración, o sea, él me dijo, yo no te voy a apoyar en esta carrera. Ok. Y yo dije, o sea, todos los papás hacen lo opuesto, ¿no? O sea, como que, y yo, pues en la guama no te cobran nada, yo puedo pagar. Y aparte yo daba mi clasecita de la tarde, entonces yo dije, no, pues no importa, ¿no? Pero cuando le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer el examen para esto, pero ya porque yo fue una decisión mía. O sea, como que él fue así como el hombre más feliz del mundo y cuando me quedé también, ¿no? O sea, como que yo siempre recibí el apoyo de él y de mi mamá en ese sentido, pero pues como que yo no, yo decía no, no, no. Y pues, no me arrepiento porque siento que eso me dio madurez para hacer muchas otras cosas que quería y de decir sí, o sea, de enfocarme tanto en esto. Pero a lo mejor hubiera hecho, o sea, hubiera bailado todavía más, en más compañías o más cosas así, este, sí hubiera entrado un poquito más chiquita. Claro, entonces lo que realmente te llevó más allá de la pasión por la danza fue como la cosquillita de la docencia, de dar clases, de compartir conocimiento. Exacto, como que siempre, o sea, y aparte era bien extraño porque justo esto de que la Nelly es la que te permite entrar con más rango de edad. O sea, hay mucha gente que se da cuenta muy grande que su pasión es la danza. O que justo porque no lo apoyaron, tuvo que hacer otra cosa primero y después enfocarse en la danza. Entonces ya entran más grandes. Entonces sí me pasó que en la escuela cuando entrabas el primer año y te decían, pues, ¿por qué estás aquí? Ya sabes, ¿no? O sea, muchos decían, pues sí, porque pues esta es la que permite entrar más grande. No, o así. Digo que obviamente para entrar tienes que tener, o sea, te hacen exámenes, pero aparte tienes que tener comprobado que tienes experiencia bailando. O sea, no. No es como que nunca hayas bailado y te metas ahí, no. O sea, pero bueno, entonces sí, había muchos de mis compañeros que decían, pues ya entré muy grande a la danza y esta es la escuela que más rango de edad tiene. Entonces, pues eso hago aquí. Por ejemplo, si no tuvieras experiencia previa, ¿qué tendrías que hacer? ¿Como tu propedeutico o...? Ajá, sí, hay un propedeutico en la escuela. Y aparte hay otras escuelas de limba que se llaman escuelas de iniciación artística que tienen como un plan de uno o dos años los estudias y te dan como una constancia de que ya estudiaste algo de danza. Pero, o sea, es un trámite más, o sea, tú tienes que hacer tus exámenes teóricos, prácticos, entrevista, o sea, tienes que hacer todo para poder pasar. O sea, por ejemplo, les estoy hablando de que en mi generación éramos la primer generación más grande y éramos dieciséis los aceptados. Ok. O sea, todas las generaciones que estaban abajo de mí estaban más pequeñas y eso era porque habían remodelado la escuela y habían construido dos salones más grandes y por eso cabíamos dieciséis. Pero es que la escuela donde yo estudié fue una de las primeras escuelas de danza, o sea, de la ciudad. Entonces, los salones pues eran muy viejos y eran muy chiquitos, porque antes no admitían a más de diez o así por grupo. Sí, es muy... Sí, o sea, a partir de mi generación ya empezaron a aceptar más, este, un poco más, ¿no? O sea, pero creo que igual no aceptan más de veinte, por ejemplo, por año. Y de esos veinte, por ejemplo, ¿cuántos acaban? Pocos, o sea, en mi generación estoy hablando que éramos dieciséis, acabamos diez, y de esas diez, dos eran de una generación anterior. O sea, de que se lesionaron o cualquier cosa pasó en sus vidas y se tuvieron que dar de baja temporal y regresan el otro año con la otra generación. Ok. Entonces, de esas diez, pues en realidad solo éramos ocho de las originales. Sí, sí. Pues sí, bastante chiquitillo el... cada generación. Sí. ¿Cuáles son tus influencias artísticas? Ahorita que estoy bailando solo danza contemporánea así, mi compañía favorita es la Limón Dance Company, que tiene su sede en Nueva York. Pues por miles de razones, ¿no? O sea, la técnica me encanta, pero aparte, os de cuenta, la técnica la enriquece José Limón, que es... bueno, era mexicano, ¿no? Entonces, él se va a Estados Unidos y ahí conoce a Doris Humphrey, que fue la que empezó la técnica, y él la enriquece, ¿no? Y entonces, de hecho, o sea, la enriquece tanto que ahora la escuelan... la técnica en sí se llama técnica Humphrey Limón, pero todo mundo lo conoce como la Limón, ¿no? O sea, técnica Limón. Y la compañía y la fundación se llaman Limón. O sea, como que Humphrey es parte de la historia, pero... Pero la historia. Es parte de la historia. Entonces, bueno, yo he tomado muchos cursos, este... apenas ahorita vino un bailarín y estuvo con nosotros en donde yo trabajo, la compañía dándonos clase. Y pues, o sea, como que esa técnica se me hace muy humana, ¿sabes? Es como... parte de la base de la técnica es la respiración. Entonces, imagínate. Es algo que tú tienes ya interiorizado y que no... no piensas, ¿no? Así que, güey, estoy respirando. Claro. ¿No? Pero todos los movimientos se hacen con la respiración. Y en realidad, todo el tiempo existe la técnica en tu cuerpo porque cuando caminas, tú inhalas, das un paso y exhalas y bajas el pie. Pero no te das cuenta. Ok. Entonces, es como algo muy humano y todo el tiempo es estar pensando en eso. Y estar con eso. Digo, muchas cosas, ¿no? O sea, tiene muchas cosas técnicas y así, pero... O sea, filosóficamente hablando, es como parte de lo que más me gusta de la técnica y por eso la compañía me encanta y el trabajo que hacen me gusta mucho. Aparte de ese, el Netherlands es como otro de las compañías que más me gustan. Y hay como varias mezclas de técnicas y todo, pero es como... son como las dos que más me gustan, que veo y que veo y que veo. ¿Cómo describirías tu estilo de baile? ¿Y qué es lo que te distingue de otros bailarines contemporáneos? Pues mi estilo, mi estilo... no sé, qué buena pregunta. Como que... todos tenemos algo diferente, ¿sabes? O sea, incluso lo veo con mis alumnos, ¿no? O sea, de que dices... Ah, es que me gusta cómo se mueve ella, me gusta cómo se mueve él, me gusta cómo esto, ¿no? O sea, y no lo puedes describir como tal, pero a la hora de estar plantados en un escenario, hacen algo. Hacen algo. ¿No? Y varias personas que me han ido a ver es así como de que... Dios, es que cuando te veo arriba del escenario es como... Como que... ¿qué eres otra, no? O sea, como que... ¿qué pedo? O sea, yo te veo caminando por la calle y no te veo así. Entonces... Pues no sé, eso es lo que me han comentado como varias personas y desde que era joven era lo que me decían varios maestros, así como que... Tienes como ángel, ¿no? Lo decían. No sé si sea eso, pero... Como que puedo crear varias cosas. Soy una bailarina fuerte en el escenario. También tengo, obviamente, mucha flexibilidad. Este... Y... Pues en realidad... En el estilo de danza contemporánea, siento que no hay algo que digas... Es que este es mejor que este, o este es mejor que aquel. O sea, como que todos nos vemos diferentes, porque todos somos personas diferentes. Y la danza contemporánea te permite eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia del ballet, que no es que yo este pelea, amo el ballet. Me encanta entrenarme y enseñar ballet. Pero, por ejemplo, si eres parte del cuerpo de baile, eres cuerpo de baile. O sea, te tienes que ver igual a todos, a todas. O sea, no puedes resaltar, ¿no? Y en la danza contemporánea, la mayoría es así como que sí. Cada quien tiene su personalidad, aunque estén haciendo un unísono. Y obviamente, a ti te va a llamar más la atención alguien, pero a mí me va a llamar más la atención la otra persona. O sea, como que todos tenemos un estilo que plantar ahí, en el escenario. Ok. Y el proceso creativo, por ejemplo, al abordar un nuevo proyecto o una nueva coreografía, ¿cómo te inspiras? ¿De dónde provenen las ideas? ¿Cómo las vas desarrollando? Pues, bueno, en la compañía donde yo bailo, yo no me dedico a montar. Yo simplemente soy bailarina. Porque hay otros bailarines que sí también montan coreografías, ¿no? Dentro de la compañía. Yo no. En mi escuela, todos los procesos de montaje con los niños surgen porque, bueno, una, investigo. Dos, voy anotando ideas. Aparte, mi pareja también es bailarina. Entonces, la mayoría de las veces es así como de que vamos a sentarnos a hablar a ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como que empezamos a hacer como esta lluvia de ideas. O de repente hay algo que nos inspira y decimos, sí, hay que hacer esto. Hay que hacer esto, ¿no? Y ya de ahí vas sacando cosas. O sea, obviamente también conociendo a tu grupo, sabes lo que puedes trabajar con cada quien. O sea, no voy a montar lo mismo a un grupo de principiantes que a un grupo de avanzados. Porque sé qué puede hacer cada grupo y cómo tratar de que todos se vean bien. Entonces, pues, la inspiración viene de muchas, muchas, muchas cosas. Desde que nos la pasamos yendo danza. O sea, siempre que hay alguna función tratamos de ir. Si no, bailamos nosotros. Vemos danza. Vamos a ver mucho cine. Entonces, también es así como que, ah, esto, ah, aquello. O sea, como que siempre estamos buscando cosas nuevas. Pues en alguna lectura también te surgen inspiraciones. De repente que escuchas algo y dices, ah, quiero montar una coreografía con esa música. ¿No? Porque está genial, porque me llamó esa canción y con esa quiero montar una coreografía. Y va a ser sobre, no sé, ya lo empiezas a pensar, ¿no? O sea, como que las fuentes de inspiración son muchísimas. Y pues ya el proceso, pues ya sí lleva varios meses, ¿no? O sea, desde que dices, voy a hacer una coreografía de esto. Tengo este grupo. Empezar a idearlo, idearlo, idearlo. Así de que esto, 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 esto. Y seguirte nutriendo de cosas que te vayan aumentando de esa creatividad. Y, por ejemplo, ¿nunca te ha dado un momento como de bloqueo creativo? Sí. En un punto que digas, o sea, ya no tengo para dónde. Sí, sí, sí. Sí, sí, así que no, ya se me secó el cerebro. Ya no sé qué poner. Y ahí, porque, por ejemplo, a mí, de repente, o sea, con tanta cosa que de repente me, soy demasiado hiperactivo y me empiezan a llegar 4,000 proyectos y 4,000 ideas y 400 cosas. Y llega un punto en el que, si no las materializo o las descargo de alguna forma, ya sea, por ejemplo, sobre todo en papel, porque más que la computadora a mí, lo que me sirve es como en papel, ¿no? Como de, a ver, voy a vaciar de aquí esto como si fuera Harry Potter, el libro del pensamiento, lo ponemos aquí y vamos a tratar de que llegue nueva información como para poder ir viendo cómo resolver como esos pequeños bloqueos, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo enfocas o cómo has podido sobrepasar o superar estos bloqueos creativos? Sí, o sea, yo igual siempre escribo todo en un cuaderno, o sea, tengo miles de cuadernos con mis ideas y con todo, porque sí, siempre lo tengo que escribir. Entonces, la mayor parte de las veces que me llega así de que ya, o sea, o sea, muchas veces también es de que doy tantas clases o hago varias cosas que digo, ya, ya estoy así hostigada, ya no sé qué hacer, ya se me bloqueó el cerebro, no sé. Una, pues, como que vuelvo a leer las cosas que escribí para decir, ah, sí, esto. La otra es que también grabo, o sea, grabo muchas veces lo que yo quiero montar, me grabo a mí misma, o en algunos otros años, o sea, tengo videos de hace, desde que yo estaba en la carrera que tenía que hacer prácticas, de que montaba una secuencia y la grababa. Entonces, los tengo guardados, ¿no? O sea, entonces, de repente veo así videos y digo, ah, sí, esto. Pues como que de ahí ya vuelves a brotar contenido, ¿no? Y la otra también es que, pues, yo siempre he sido mucho de que tengo que extenderlo. Siempre tengo que extender cómo me siento o las ideas o así, porque si no, no funciona. Entonces, muchas veces sí lo hablo con mi pareja o con mis amigos, o sea, así que ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, esto. Y entonces, el recibir apoyo de otras personas que hacen lo mismo que tú, también así como de que, ah, no había pensado en eso, ¿no? O sea, como que no creo que en el arte haya un trabajo que sea solo una persona la que lo haga. O sea, tienes que tener un equipo. Incluso hasta mi vestuarista me da ideas, o sea, de que ella no baila, pero ha sido mi vestuarista por años. Entonces, así que, pues, ¿por qué no has hecho esto? ¿O por qué no has hecho esto? Una vez vi esto, porque pues ella solamente se dedica a hacer ropa de danza, ¿no? Entonces, así como que, una vez vi esto. O sea, tengo un equipo, sí. Siempre tengo un equipo. O sea, tengo más maestros en mi escuela que dan clases, entonces también con ellos, este, tengo personal que me ayuda a cuidar a los niños. Incluso mi papá es así como de que le digo esto y empieza a decir, ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no haces aquello? Y así, o sea, como que no hay un proceso que sea solamente tú. O sea, la idea pudo venir de ti, pero para completar un proceso hay un equipo detrás de eso. La danza contemporánea muchas veces implica movimientos y expresiones, que por lo general son emociones o tratan de como reflejar estas emociones intensas. ¿Cómo te preparas mentalmente para poder sacar provecho o para poder expresar lo que quieres expresar corporalmente? Adentrándome por completo en la temática de la coreografía. O sea, si voy a bailar algo que no sé, está muy cañón que puedas expresar algo de eso. O sea, como que tienes que hacer un trabajo de mesa antes. No sé, en mi caso como ejecutante, bailé una coreografía, ¿no? De donde yo era una ninfa. Entonces hubo un trabajo de mesa antes del director de decirme, las ninfas vienen de aquí, de acá, hay varios tipos, no sé qué, como investigación previa para que yo pudiera entrar en ese momento. Y después, cómo la ninfa intervenía en la historia que el director quería, ¿no? O por ejemplo, también bailamos una coreografía sobre Guadalupe Amor, que es una poetisa mexicana. Que yo no conocía hasta que bailé esa coreografía. Entonces, el director también fue así de que, ella es Guadalupe Amor, aquí hay un libro de quienes ella, están sus décimas a Dios, que es uno de sus libros más representativos de poesía. O sea, se llaman décimas porque se escriben de esta manera. Vimos un video de ella y de su vida y de todo. O sea, entonces, como que entendiendo el contexto de lo que estás haciendo, ya dices, ah, puedo interpretar esto de esta manera, porque yo así lo percibo y yo quiero extenderlo al público, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la manera correcta de hacerlo. Pero siempre como empapándome lo más que pueda del ambiente de la coreografía. Porque sí, está muy cañón que bailes algo, donde no tienes ni idea de qué estás haciendo. Y pues la gente también se queda así como que, pues sí, subiste la pierna, qué bonito se vio, ¿no? Pero tú sabes qué haces. O sea, sí tienes que adentrarte en todo eso para poder interpretarlo. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que de repente los bailarines o bailarinas con los que estás montando la coreografía como que no encuentras una conexión o no encuentras como tú, o sea, lo que ellos están transmitiendo contra lo que tú estás transmitiendo como que no empata? ¿Como que se repele? ¿Como que no hace un match? Pues hasta ahora no me ha pasado porque igual pues llevo varios años en la misma compañía, entonces como que ya nos conocemos, ¿no? O sea, incluso la carrera, como que a lo mejor al primer año me llegó a pasar así como de que como no congenes con ese grupo, es extraño. Pero es muy raro que tú bailes con un desconocido en una presentación así ya en un teatro, o sea, es muy extraño. No, a menos que tengas como que presentar un trabajo de improvisación y que en el momento digan, ah, aquí están 20 personas, improvisen. Pero hasta para eso el trabajo de improvisación tiene una técnica, ¿no? O sea, bueno, tiene como como varios métodos, por así decirlo. Entonces, como que si tú te dedicas a esa improvisación, tu mente tiene que estar muy abierta a los demás y entonces la gente que está en ese work también debe de estarlo, ¿no? Entonces como que todos están receptivos a los demás, no están así bloqueando. Entonces, no, no, no me ha pasado porque siempre convives con las mismas personas con las que bailas, entonces como que te mimeticas con ellos. Es muy cañón que no logres hacer ese vínculo. ¿Y cómo has visto evolucionar la danza contemporánea? De lo primero que conocías a tus 15 años versus la escena actual, ¿cómo ha ido progresando? Pues demasiadas cosas, ¿no? O sea, desde que es que es bien extraño, güey, porque en muchos lados te dicen así como de que es que el ballet es la base de todo. Pero, güey, o sea, en el ballet no. Ahora ya se ha modernizado un poco más el ballet y entonces ya haces más cosas, pero o sea, en el ballet, por ejemplo, muy pocas veces vas a hacer como que esto con tu cabeza, ¿sabes? O sea, como que dejar caer el peso de tu cabeza, güey. Yo me acuerdo que mi primera clase de conte fue así de que siéntense en la pared, o sea, siéntense en el piso, perdón, pero pega la espalda a la pared y ahora vas a bajar tu cabeza y vas a dejar que cada vez te la caiga sintiendo cómo roda por la pared. Así como que Ok. Qué raro, ¿no? Sí, sí, así como de Pero ya después cuando te paran te ponen de pie, pues, en el centro y así de que Ok, entonces vas a bajar la cabeza así porque tienes que hacer este movimiento porque no sé qué y es así como que Ah, claro. Porque si no me hubiera puesto a hacer eso como en ballet no lo hacía era así como que ¿Cómo? ¿Cómo que hubiera sido? O sea, como que el ballet es muy rígido en cuanto a movimientos y técnica. No me gusta como generalizarlo porque no es así, o sea, no es tanto así pero es diferente, o sea, sí es muy diferente es distinto tienes que tienes que encontrar como esa mezcla de ambos tienes que este conocer las dos para poder hacerlo junto o sea, como que sí es muy extraño o sea, como que sí es muy extraño que tú solamente hagas conté y de repente quieras ir a hacer ballet o que solo hagas ballet y de repente quieras ir a hacer conté porque pues hay cosas que tú dices lo estoy haciendo bien chingón y ya te ves en un video y ves a tus otros compañeros que saben hacerlo y así como que no lo estaba haciendo bien pero pues como que en tu conocimiento lo estabas haciendo bien o sea, como que sí es extraño entonces bueno de mi primera clase donde así estaba haciendo así eso ahora sí que me dicen gira y mira el techo y así, ¿no? o sea, ya lo hago, ¿no? o como que cosas pasadas por el hombro o así que nunca en la vida pensé hacer o sea, como que o hasta roles más interpretativos ¿no? que yo decía, ¿no? no es bueno o sea, que ni siquiera lo pensaba como que ahorita ya es así como que algo más natural como que sí, veo mis videos de cuando empecé y veo un video de ahora y digo no sabía hacer nada y por ejemplo los que están interesados en danza contemporánea ¿cuál sería la recomendación? o sea, irse directo a contemporáneo estudiar algún estilo primero como para tener una cierta base es que lo mismo te digo o sea, como todos aprendemos de maneras diferentes yo no daría una sola recomendación o sea porque a una persona le podría funcionar tomar primero ballet y después tomar contemporáneo y a otra persona le funcionaría no o sea, o por ejemplo hay personas que del hip hop se van al contemporáneo o sí, o sea no hay como una ruta no hay algo que esté bien no hay algo que tienes que probar tienes que probar no hay de otra más que probar y ser paciente contigo y con tu cuerpo y por ejemplo antes de subirte al escenario ¿tienes algún ritual? ¿alguna rutina? sí que siga siempre sí, o sea bueno, siempre siempre tenemos alguna clase de calentamiento o sea según la obra sí sí es como que muy técnica por así llamarlo tomamos una clase de ballet o sí es así como que más como interpretativa o así pues ya como que decimos pues es que este maestro nos da como más estos movimientos cercanos a la a la coreografía entonces que él nos dé el calentamiento o sea como que tratamos de buscar de las clases que tenemos en la compañía la que sea más cercana al movimiento de la de la coreografía esa persona nos da el calentamiento ¿no? entonces ya tenemos un calentamiento antes o sea que es básicamente es una clase antes de después este obviamente te vas al camerino te maquillas no sé qué peinas lo que sea luego te tienes que volver a estirar porque pues obviamente mientras te peinaste la pestaña y todo eso pues ya como que te enfriaste un poco tienes que volverte a estirar volver a mover el cuerpo algo que siempre hago es hacer alguna frase de la coreografía ok hacer alguna frase y siempre hago caras o sea así como que gesticulo mucho así como que paso todas las vocales así que ay así como que articulo mucho para no salir todo el tiempo así o así este abro los ojos prestaño muchas veces este para que mis labios estén relajados hago esto que hacen de que así mil veces para que no esté como tensa toda esta parte siempre hago así esto igual justo para destensar mi rostro siempre corro en el escenario cuando el telón ya está cerrado y vamos a empezar ok si escuchan correr alguien soy yo siempre corro y salto antes de así casi que ya estamos en tercera llamada y estoy ahí corriendo en el escenario de hecho mis compañías siempre están así como que todos estamos en el escenario para generar esa energía de sentir el escenario y al público pero si todos estamos haciendo algo diferente pero yo siempre estoy corriendo en círculo saltando a todos porque unos están estirando otros están meditando entonces siempre estoy así corriendo en círculo y hago saltos con mi respiración para calentar mis pies mis dedos de los pies es lo que siempre siempre hago o sea independientemente del calentamiento que todo el grupo tiene y el estiramiento que igual pues como que a quien lo hace pero todos estamos estirando como que algo que siempre hago es esto gesticular mi cara relajar mis labios correr y saltar para generar como esa energía de sentir el escenario y sentir al público que está entrando y si estás entrando y para mí es muy extraño cuando si me ha tocado de que no hay telón o cualquier cosa y que tienes que estar ahí parado mil horas antes y la gente está ahí ¿no? y si no hay telón ¿qué haces? no pues esa parte de correr me la tengo que saltar o sea antes de de estar de subirnos o de colocarnos donde nos tengamos que colocar estamos en el camerino hago como toda esta gesticulación y así y salto siempre salto en el camerino o así pues ya directo me salto la parte de correr pero también hago estas respiraciones que aprendí de meditación de que inhalo en cuatro y sostengo dos cuentas y luego exhalo en seis más lo hago más cuando siento que estoy nerviosa o muy agitada entonces empiezo así como que como para relajar mi ritmo cardíaco y así si pudieras bailar en cualquier escenario del mundo ¿cuál sería tu escenario soñado? no lo he pensado no he tenido la fortuna de presentarme en Bellas Artes porque justo entré a la compañía a los seis meses que se presentaron entonces así como que me he presentado en el teatro de la ciudad en el teatro de la danza que son como los otros que siguen más grandes de Bellas Artes bueno como en el Flores Canelo este muchos de esos teatros yo creo que ahorita una de mis mentes es como lograr presentarme en Bellas Artes pero en realidad no no he pensado en alguno así que diga no manches mi sueño va a ser ahí ¿no? o sea como que no igual y porque también pues estoy muy enfocada en la parte docente ¿no? entonces como no es que deje a un lado mi parte artística pero disfruto más dar clase entonces como que estoy más enfocada en eso así sigo o sea estoy ahí en la compañía y estoy entrenándome y todo porque es una parte importante de ser maestro pero o sea yo disfruto muchísimo más dar clase entonces como que no no enfoco tanto mis sueños hacia eso hacia esa parte ¿no? y bueno por ejemplo ahorita que vino este mi amigo de la Limón se presentaron en Bellas Artes y me dijo así como que es que está increíble o sea creo que es de los teatros más bonitos en los que me he presentado o sea es que ¿quién se presenta en un palacio? claro no o sea así como que yo dije ¿sí verdad? o sea como que no lo había pensado ¿no? pero dije sí es cierto ¿quién se presenta en un palacio? este entonces pues no como que no lo no lo había pensado de hecho hasta que él hizo ese como ese comentario es el palacio de Bellas Artes ajá o sea sí justo y he ido muchas veces como espectadora y todo pero como que no o sea como que ya estás tan adecuado sí como que es Bellas Artes ajá sí sí o sea como que ya es punto de referencia o sea sí está bien padre y todo pero ajá exacto es como algo muy cotidiano en tu vida ¿no? entonces pues no lo había pensado hasta que él me lo dijo y dije sí es cierto y de hecho hasta que él me lo dijo dije yo no he bailado ahí todavía no o sea como que de hecho mi pareja sí bailó ahí porque él ya estaba en la compañía antes de que yo entrara entonces sí fue así como que a los tres cuatro meses me dicen que si quiero entrar y yo no me pudieron decir hace seis meses que para que yo también bailar de verdad no digo después de eso yo creo que el escenario bueno más bien el escenario más bonito que he pisado hasta ahora es el teatro de la ciudad muy bonito tiene un declive ahí bien raro a lo mejor pues como espectador no te das cuenta ¿no? pero los bailarines sí estamos así más que la primera vez que me presenté ahí fui con una compañía que que era de de personas o sea era una compañía incluyente con nosotros bailaban personas personas sordas personas con syndrome de down personas en silla de ruedas y pues los bailarines regulares es el término correcto que se le da como a las personas que no tienen alguna discapacidad entonces era éramos una combinación de todos y entonces bailar ahí sí fue un reto para las las coreografías que teníamos con las sillas de ruedas que se nos iban y así o sea entonces sí 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 fue esa fue la primera ya he bailado tres veces ahí esa fue la primera vez que lo bailé entonces iba así como que aparte de todo de que los nervios porque yo todavía estaba en la escuela o sea cuando lo bailé ¿no? entonces fue así como de que los nervios y todo y aparte estar preocupándote porque la silla no se fuera ahí sí claro o bueno lo adaptó las sillas de ruedas no sé si tú sepas pero tienen un freno o sea tienen como una palanquita que pones para que se queden paradas no lo usamos en la danza o sea cuando ellos bailan con nosotros no lo usamos porque es peligroso ¿no? o sea pero ahí sí teníamos que hacerlo para varias cosas que ya teníamos pensadas en ese espacio entonces sí así como que no se te olvidara quitar el freno ponerlo si hacía falta o sea a la mera hora estar ahí arreglando todos esos detallitos y fue complicado un rato más y en la parte de la docencia ¿qué fue lo que te inspiró a enseñar a niños? o sea como enfocar todo el esfuerzo y toda esta impartición de conocimiento hacia los más chiquillos pues desde que entré a la nacional de maestros de jardín de niños fue así como que sí es la población perfecta ¿no? o sea cuando empiezas a estudiar esta parte de de del ser humano de cómo aprendes desde que o sea de cómo todo lo que haces cuando eres un niño repercute en lo que eres de adulto ¿no? o sea como que cuando empiezas a estudiar eso yo dije oye o sea qué importante es esto ¿no? o sea qué importante que lo que tú pones así de semillita que tú le das a ese niño va a ser parte fundamental de lo que él sea de adulto o sea es así como que wow no sé increíble ¿no? y aparte de que los niños son las personas que más te lo agradecen o sea a mí me choca dar clases adolescentes y adultos o sea no me gusta lo he hecho porque pues como que quise tener todos los retos y porque en la escuela no te obligan pero sí es así como que trabaja con todas las poblaciones para que sepas qué es lo que más te gusta para que descubras cosas nuevas también porque obviamente como un maestro pues tú tienes que saberte mover y decir ok porque los niños y los adultos no aprenden de la misma manera ¿no? entonces como que tenías que abarcar todos esos campos ¿no? o sea yo el diplomado que tomé de danzas para grupos con habilidades mixtas que era aparte como otra especialidad ¿no? este enseñar a bailar a las personas que tienen alguna discapacidad o sea como que tenías que probar con todas las poblaciones yo mi práctica educativa la hice con un grupo de mujeres de la tercera edad y tenía diez adultos mayores en mi grupo de prácticas educativas que es con el que terminas la carrera ¿no? y me gustó mucho trabajar con ellas pero definitivamente no lo disfruté tanto como disfruto dar las clases a los niños o sea los niños te sorprenden cada día ves su avance o sea ahorita que tengo niños que o sea tengo dos años con la escuela pero tengo niños que tengo años con ellos o sea ahorita tengo un grupo de niñas que tienen once años y yo las tengo desde que tenían cuatro años entonces si fue así como que verlas si verlas crecer justo hoy fuimos a a a una salida con ellas y de repente las veo ¿no? o sea ya tomándose selfies y así yo digo ¿en qué momento? porque luego me parecen así ya sabes te los recuerdo sus fotos y sus videos en las clases así de que tenían cuatro añitos y así sentaditas haciendo mariposita y así y ahora las veo y digo no manches ¿no? o sea ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿no? y y los niños me encantan porque es muy raro que un niño te diga que no puede hacerlo o que tenga algo más o sea los adultos siempre tienen algún pretexto para aprender o sea como que es más difícil que un adulto quiera así aprender así a todo ¿no? o sea como que no o sea ven algo así y no 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 voy a poder hacerlo o no 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 digo que todos ¿no? pero si es como que tuve trabajo y no sé qué así ¿no? o sea y con los niños eso no pasa o sea con los niños eso no sucede o sea y tengo estas niñas que que tienen 11 que que ahorita hice una compañía en la escuela de niños que bailan danza contemporánea lo cual aparte es como que algo no tan visto este o sea tengo niñas que de verdad sus papás me mandan un mensaje y me dicen Elena quiero llevármela de vacaciones pero no quiere porque no quiere faltar a las clases por favor dile que está bien que se vaya una semana de vacaciones conmigo ¿no? o así que por ejemplo ahorita nos sale una función para el 17 de septiembre nos invitaron a un encuentro de escuelas y no sé qué ya les les escribo a los papás no este no pues nos invitaron y me dice una mamá ay es que es puente ¿no? entonces nosotros ya teníamos un compromiso pues tal no va a poder estar en esta función sí claro lo entiendo está bien no pasa nada ¿no? o sea podemos montar con los demás o sea no pasa nada no por eso no va a estar en todas ¿no? y acto seguido así al otro día así que no es que fulanita ya no va a ir el compromiso familiar que tenemos se va a quedar con sus abuelitos para poder ir a la función o sea como que los niños les gusta y se entregan y lo hacen ¿no? y y aparte no sé pues verlos avanzar y todo es muy padre o sea cada función cada semestre que yo hago una función de mi escuela así estoy así en las piernas viéndolos y neta estoy así ay no quiero llorar no quiero llorar porque voy a salir a hablar ahorita con los papás para darle las gracias pero ya estoy así con la lagrimita ahí en la pierna ¿no? así de que de ver sus avances de ver cómo lo hacen y así o sea no me llena demasiado ¿no? y con los adultos pues no sucede es mucho más complicado porque siempre ya tienes tus mañas y tienes tus propios bloqueos y tus propias inseguridades claro yo creo que más es eso como la inseguridad ¿no? o un niño cuando recién está aprendiendo pues las inseguridades que puede llegar a tener son muy poquitas entonces es mucho más abierta a la mente a poder adquirir nuevas cosas a probar nuevas cosas a tratar de mover tu cuerpo de alguna forma ¿no? sí y generalmente sobre todo hablando de baile ¿no? y a mí en algún momento me pasó justamente es como esta inseguridad o esto de ay pero es que qué van a decir los demás y es que cómo me voy a ver y es que el niño no me va a salir y es que yo no puedo hacer esto y es que yo no puedo hacer lo otro y es que se ve muy difícil y el niño es como más noble en el tema de lo voy a intentar a ver qué sale ¿no? o te dicen a lo mejor no, no me va a salir no puedo ¿no? y tú les dices inténtalo y te va a decir bueno o sea como que sabe qué sale sí, sí, sí así como que o obviamente te creas tus estrategias ¿no? así de que bueno no lo hagas velo y si después te animas lo intentas ¿no? y después él lo va a intentar o sea como que sí ellos ellos están más abiertos así que sí lo voy a lograr sí me va a salir sí esto o sea que yo y con los adultos pues eso es muy complicado o sea y trabajé con adultos mucho tiempo o sea no fue como de que solo me gusta trabajar con niños solo voy a trabajar con hasta la fecha todavía tengo una clase de adultos o sea pero no me no me llena tanto como los niños o sea no estoy diciendo que no odio a los adultos cabe claro o sea pero no me llena igual que cuando le doy clase a los niños o sea sí me divierto sí lo disfruto sí le echo ganas sí las preparo y todo pero no es lo mismo y por ejemplo qué beneficios tanto físicos como emocionales crees que puede aportar la danza sobre todo a tan temprana edad o sea que qué es lo que puede aportar digamos a la formación de los niños un montón o sea un montón y te lo digo no por o sea no porque yo me los invente sino porque aparte los papás hablan conmigo y me lo han dicho después de que Talia entró a tomar las clases o sea cambió totalmente o sea desde que son más abiertos tienen más seguridad en ellos mismos así de que para pasar a exponer para cosas así son más disciplinados o sea este ahorita yo siento que he creado unos monstruos con las niñas de mi compañía porque es así de que quieren estar casi una hora antes de todo o sea así de que vamos a tener una clase casi que especial o sea casi que una hora antes ya quieren estar ahí o sea como que son muy responsables traen a los papás así que es que tengo que estar en mi clase es que no sé qué así como que ¡Hazle! ajá sí este pero o sea no solo las niñas de la compañía sino a los demás por ejemplo yo sí estoy en la clase así de que un niño me dice es que mi mamá no me dio mis zapatillas ¿quién viene a la clase? ¿tu mamá o tú? o sea son unas zapatillas no es no es que te traigas una mochilota que tu mamá te tenga que ayudar a cargarla o sea las puedes traer en tu mano ¿no? o sea así que a mí no me puedes decir que a tu mamá se le olvidaron las zapatillas tú vienes a la clase y tú tienes que traer tus zapatillas entonces ellos empiezan a ser responsables de sus cosas ¿no? o sea tanto que antes de las funciones hacemos una lista del vestuario que tienen que usar cada niño aunque estén chiquitos para que sepan lo que tienen que usar al otro día y entonces ya ellos saben y no son los papás los que tienen que estar atrás de ellos de que ya llevas esto ya llevas aquí o sea no los niños ya saben lo que tienen que traer entonces son más responsables son más abiertos tienen menos inseguridades este o sea socialmente también tienen más círculos sociales entonces eso hace que ellos se puedan desenvolver mejor en varios aspectos su coordinación su motricidad este todo todo mejora su postura se enferman menos tienen menos dolencias en el cuerpo o sea no sé si sabes que a muchos niños sobre todo a los varones les pasa que hay un punto en que están creciendo y les duelen las rodillas o les duele el cuerpo pero porque están creciendo o sea no suceden todos pero sí suceden varios y eso no les pasa a los niños que hacen alguna actitud de la física que hacen danza porque todo el tiempo están moviendo esas dolencias pasan de lado se acostumbra el cuerpo el hecho de que tu cuerpo sea más flexible también hace que tengas menos posibilidades de torcerte un pie de fracturarte algo de decaerte o sea como ese tipo de cosas o sea incluso hay niños que que tienen déficit de atención que que toman danza y se concentran un poco más más cosas no es que la danza sea milagrosa pero sí sí ya tiene muchos beneficios en los niños y ahora hablando ya hablamos de los beneficios ahora cuáles son los desafíos de dirigir una clase una escuela que está primordialmente enfocada a los niños yo con lo que más he lidiado es que amo a los niños pero los niños vienen en paquete o sea tienes que lidiar con los papás el papá es tu cliente o sea el niño es la persona que va a disfrutar la clase que va a bailar que todo pero el papá es el que va a pagar el papá es el que de repente tiene trabajo y ya no lo puede llevar o sea esto que te estábamos diciendo ¿no? de los adultos el papá es el que te dice ay es que o sea por ejemplo una vez tenía una niñita ¿no? de nueve años que su mamá me dijo no es que está resfriada y no va a ir hoy a la clase y no sé qué y bueno y al otro día así que oye ¿qué pasó? ¿te sentías mal ayer? ay no no tenía nada solo tenía un poco de moco y mi papá ya no me quiso traer ¿no? o sea como que los papás son muchas veces los que ponen como esas barreras para que ellos no tomen su clase no vayan o entiendo obviamente que los papás también tienen una vida aparte de sus hijos pero es lidiar con todo ¿no? ellos son a los que no les parecen así cosas así que ay es que esto no me gusta es que esto no sé qué es que no sé qué o sea no sé como que luego por ejemplo si toca que un grupo lleve vestuarios de colores la mamá es la primera en decirte ¿a tal le puede tocar rosa? o sea la niña no dice nada ¿no? pero la mamá es la primera que está ahí porque le encanta el rosa y entonces la mamá dice que le encanta el rosa ajá si de que no pues ninguna va de rosa señora porque si pregunto 10 van a querer ir de rosa y tienen que ir de colores ¿no? o sea ese ha sido de lo más desafiante para mí entender que los niños vienen en paquete y que tengo que trabajar con ellos pero también tengo que trabajar con los papás y también tengo que educar a los papás y es algo que me han dicho muchos papás así que o sea papás que ya están en la comunidad de que ya llevan varios años y de que ya han aprendido varias cosas así de que pues es que yo no sabía nada del arte ¿no? o sea yo vine aquí a que mi hijo tomara una clase por hobby o por literal así lo dicen porque pierda una hora más del día y me encontré con esto y me encontré con esto o sea y entonces ahora yo justo como que antes de poner mi escuela siempre dije voy a trabajar en muchas escuelas para ver cómo funciona todo para ver qué sí qué no qué todo esto y muchas veces lo que me pasaba era que los directores no educaban a los papás o al público a cómo es el medio artístico o sea educaban al niño que bailaba o al alumno pero no a los demás ¿no? o sea desde que tienes que ir al ensayo en el teatro porque si no no bailas porque cómo o sea porque un niño se pierde en el teatro o sea es un espacio diferente a su salón de clase ¿no? o sea si no va al ensayo no va a salir no así de que tienes que pagar esto de tal cosa porque si no no funciona esto ¿no? o así de que por ejemplo ahora lo que insisto mucho en mis funciones es de que no graben a los niños con el celular cuando están bailando ok porque una los niños chiquitos se distraen demasiado con las luces dos o sea qué joda que tengas que estar así con tu o sea no puedes ver a tu hijo no puedes disfrutarlo o sea yo digo güey es algo mágico la danza es algo mágico o sea yo voy a ver una función de danza y no saco el teléfono para nada además sobre todo en funciones de danza está o sea todavía está como restringido según el celular ¿no? sí muchas veces es por la onda de derechos de autor de la coreografía y así pero también porque la danza es efímera o sea aunque bailes la misma función tres veces nunca va a salir igual entonces tienes que verlo o sea tienes que vivir el momento y yo digo güey su hijo es lo más valioso que tiene en la vida ¿por qué no lo ven? ¿por qué no lo disfrutan? ¿no? porque aparte pues en mi caso yo contrato personal que se enfoque a grabar y a tomar fotos para que ellas lo disfruten entonces bueno o sea yo digo eso de que lo disfruten también los distractores otra cosa de que ya sabes para verlo y grabar al mismo tiempo así ¿no? y entonces el papá de atrás pues ya se jodió ya no vio nada entonces es una falta de respeto en un teatro así de eso entonces desde decirles a ver es que una función se hace así por esto este baile se hace así por esto esta historia habla de esto para la función tienes que llevar esto o sea como que es reeducar a los papás a lo que es una función a lo que es el arte a lo que es todo ¿no? entonces ese ha sido uno de mis mayores como desafíos en la escuela tener que educar a dos personas una en el salón de clases y otra fuera del salón de clases para que todos estemos en armonía y todos coincidan en lo mismo ¿no? o sea que todos lo disfruten que todos aprendan y que todos vivan en el momento es como más complicado lo mismo que pasa en los conciertos hoy en día vas a un concierto y ya nadie ve nada porque todo el mundo está grabando con el celular ¿no? entonces más allá de poder disfrutar un concierto ya estás ahí viendo el celular de alguien más sí sí, exacto o sea apenas me tocó que fui a una función en Bellas Artes y la señora de adelante de mí sacó su celular fue súper molesto porque aparte pues el teatro es un espacio como sagrado ¿sabes? o sea y todo está oscuro ¿no? entonces de repente sacas el celular o sea te distrae ni siquiera puedes ver no, y no falta la que saque el flash sí, sí claro sí, sí entonces no o sea no como que no vano y aparte pues es incómodo para los demás entonces sí como toda esta parte de reeducar a los papás que obviamente yo entiendo que pues ellos se dedican a otra cosa ¿no? y que quieren tener el recuerdo y que quieren tener ese momento y compartirlo con los que no fueron a la función y etcétera entonces esa parte como de tener a alguien que ya está grabando es como a ver o sea ya está este güey grabando la función en una cámara profesional sí, vas a tener tu video no te preocupes disfruta a tu hijo ¿no? sí o sea y la verdad es que varios papás sí me han dicho así que qué bueno porque sí exactamente yo ya no podía ver porque tenía el teléfono de tal aquí adelante ¿no? o sea aquí al lado que aún así no falta o sea pues no o sea yo no puedo bajarme la mitad de la función y quitarles el teléfono y decirles te dije que no grabar o sea ¡toma! sí o sea como que es así que o sea no falta quien lo hace ¿no? pero pues bueno tú tratas de ahí de decirles de todo por ejemplo hasta los artistas que de repente a ver por favor esta canción es especial por favor no graben sí güey te lo acaban de decir ¿qué? sí, sí, sí exacto no o sea y por ejemplo las primeras funciones que tenía que hacíamos el ensayo y yo les decía a los papás tienen que llegar al ensayo con vestuario y peinados y todo ¿no? o sea maquillados no pero peinados y con vestuario completo todo al ensayo y había papás que me decían ¿qué? o sea ¿por qué? ¿por qué tengo que llevarlo hacia el ensayo? y yo porque no sabes si algo va a pasarle al vestuario o sea tenemos que probarlo no quiero que ese día de la función algo suceda con ese vestuario ¿no? o sea estamos a tiempo de que cualquier cosa que no esté bien se pueda cambiar modificar del vestuario ¿no? o sea o de la coreografía o o porque simplemente tienen que sentirlo los niños ¿no? o sea hay vestuarios que que más a los niños pues como que no están acostumbrados por ejemplo a usar faldas tan largas o no sé X adornito que les pueda poner y que les pique o no sé cualquier cosa ¿no? o sea que puede ser un distractor para ellos en las funciones entonces ellos tienen que adecuarse y adituarse a usar y sentirlo también ¿no? o sea como a ver esto es lo que va a estar pasando estos son los movimientos que voy a hacer esto es lo que traigo puesto está bien no pasa nada estoy cómodo me puedo mover porque me ha tocado con bailarines profesionales incluso que nada más se prueban el vestuario el día que lo lleva la vestuarista dice no así se me quedó y el día de la función quieren bailar con él y se les está bajando la licra o sea y entonces a la mera hora en la función estás ahí cosiéndolo o sea yo lo aprendí a la mala en una o sea fuimos a una boda y renté un traje porque dije ay no voy a gastar en un traje terminé comprando un traje después pero justamente por esta confianza como de que ay no se gusta bien o sea no pasa nada o sea media hora antes de la boda saco el pantalón y no trae cierre y yo así como de no mames sí porque hay cosas que pasan o sea y aparte es mucho como de la cultura mexicana como de ay no pasa nada o sea se resuelve en un momento sabemos que hacemos sí y no tenemos como esta cultura de prevención de a ver o sea podemos prevenir todos estos errores o todas estas incomodidades de que pase claro o sea o cosas así tan mínimas como de que un niño tenga fleco ya sabes y que esté acostumbrado a hacerse así todo el tiempo para quitárselo claro y entonces ese día le dicen no pues con el pelo recogido o sea no quiero nada en la cara y entonces el niño de repente se hace así y tú ya no traes el fleco en la cara así entonces como que o sea todo lo tienes que preparar desde antes ¿no? para que ellos el cuerpo tiene memoria entonces ese tipo de cositas son cosas que van a ser seguido hasta que no se les vaya quitando tienes que repasarlo y todo es como que decirle a los papás eso también es parte de educarlos de decirles no pues esto funciona así o sea como que luego ellos nos dicen ay pues es el teatro ¿no? no, no es un teatro o sea el teatro es un lugar sagrado para nosotros hay ciertas reglas que se deben de cumplir hay ciertas cosas que tienes que hacer o sea por protección civil no puedes sentar a tal mayor de dos años en tus piernas ¿no? o sea como que cosas que no les pasan por la mente que para ti a lo mejor son obvias pero dices no o sea tengo que ser bien específico ¿no? entonces mando una circular hago juntas o sea lo lo hago de mil maneras para que ellos entiendan ha sido uno de los mayores retos eso y bueno que obviamente a la gente aquí en México le interese la cultura y que le interese la masa para aquellos que sueñan con ser bailarines profesionales o más allá de tomar una clase o de divertirse o de tener al niño en guardería una hora más al día ¿no? este ¿qué consejos les puedes dar como en función de tu experiencia y trayectoria como de a ver o sea si tú vas a perseguir esta carrera la tienes que perseguir o algún tip como de yo te recomendaría como por acá o por acá yo lo que les recomendaría es que no se casen con un solo maestro con una sola escuela que prueben que prueben más maestros que prueben más técnicas que prueben más cosas para que realmente descubran qué estilo qué escuela qué es lo que más les gusta ¿no? o sea que no se queden con las ganas de decir ay es que nunca hice esto no pues hazlo toma una clase ve este porque muchas veces pasa que entras a una escuela y no es lo que esperabas o no es lo que tú querías porque a lo mejor estabas muy casado con tal maestro y entonces pensabas que todo iba a ser así ¿no? y entras a otro lado y no lo es entonces te frustras y ya bye ¿no? desertaste de la carrera entonces no como que que pruebes con más maestros que pruebes en más escuelas que tomes más técnicas para que vayas nutriendo tu conocimiento y decidas qué es lo que quieres hacer ¿no? y así decidiste igual no seguirte solo con eso tomar siempre clases por fuera ir a ver mucha danza saber mucha danza ayuda ayuda muchísimo a este a que tú decides lo que te gusta a nutrirte a todo a tú reflejarte o sea justo lo que yo hablaba con un maestro el otro día es yo aprendo más cuando enseño porque entonces me doy cuenta de lo que hago más en mí o sea cuando yo entreno ¿no? o sea que estás todo el tiempo con el niño no es que el brazo no va así un momento exacto o sea por ejemplo me pasa mucho yo tengo los brazos más largos que mi torso o sea bueno los tengo como más largos en general como mis extremidades como que mis piernas y mis brazos son muy largos y mi torso es corto entonces en la danza si eso genera líneas bonitas pero al mismo tiempo luego se me olvidan mis manos ¿no? entonces luego me veo en las fotos como T-Rex sí así como T-Rex de hecho así así les digo ay ya salí como T-Rex otra vez ¿no? o sea como que o de que así o sea como que se me olvida alargar esa mano ¿no? y y empecé a ser consciente de esto hasta que vi a una niña igual que yo que de repente estaba parada así y yo así ¿no? o sea como que entonces empecé a crear más conciencia en mis brazos a partir de que yo lo vi en alguien más y entonces yo les recomendaría a las personas que quieren ser profesionales que vean mucha danza que vayan a muchas clases que vean a sus compañeros de las clases porque a veces nada más te enfocas en ti y luego muchas veces viendo de otras cosas es cuando más aprendes ¿no? o sea por ejemplo hay un maestro este que pues falleció hasta hace poco que se llama Luis Fandiño y él creó un método que se llama Fandiño antes de eso él fue alumno de Francis que es igual otro método y él creó su método a partir de Francis pero bueno es como otra historia pero a mí me dio clases la esposa de Fandiño que daba técnica a Fandiño y una vez lo llevó a un examen semestral y él nos decía a mí Francis me tuvo un año viendo su clase para que yo pudiera tomarla o sea un año de que yo iba y me tenía que sentar a ver la clase para que después yo pudiera tomar su clase ok y obviamente cuando yo entré a tomar su clase pues yo ya entendía muchas cosas que yo la vi o sea y ahorita me pasó que tuvimos el curso de técnica limón y hablé con el maestro que vino de la limón y le dije oye ¿crees que puedas darle una clase a mis niñas a mi compañía de niños ellos hacen contemporáneo sí 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 este ya nos acomodamos yo estuve obviamente toda la clase viendo y justo él les dio la clase al segundo día después de nosotros o sea nos dio a nosotros la primer clase luego la segunda y ese segundo día en la tarde le dio la clase a ellos entonces empecé a ver lo que les puso y dije o sea entonces el tercer día me salieron mejor las cosas pero porque yo lo había visto o sea porque estuve toda la clase viendo entonces muchas veces también aprendes viendo a los demás entonces yo lo que les recomendaría a las personas que quieren estudiar danza es que también vean es muy importante es parte de aprender ¿qué esperas lograr a través de tu carrera en la danza? espero lograr impactar demasiado en las personas que han sido mis alumnos y que son mis alumnos y que serán mis alumnos como sea o sea desde que digan quiero estudiar danza profesional hasta de que oye ahora soy no sé ingeniero no sé qué pero sabes que con la danza aprendí esto o nunca se me va a olvidar que tú hiciste esto o así o sea como que ahora que fui a ver lo de Alemón que te digo que Doris Humphrey fue maestra de José Limón bailaron bailaron una coreografía que José Limón hizo como un homenaje a Doris Humphrey cuando murió por ser su maestra y por ser la técnica y todo no espero que me hagan un homenaje pero pero como que digas uy que que padre que impactaste tanto en una persona que te dedicó una pieza completa una coreografía completa y que aparte fue de lo más hermoso que presentaron este como que digas güey o sea que chido que impactaste tanto en esa persona que hizo eso no o sea que nivel tuviste que estar en sus vidas para que eso sucediera entonces impactar de cierta manera en las personas ayudarles a lo que sea es como de lo mejor que me puede pasar y que espero que me siga pasando hasta que ya no pueda ¿no? Entonces sería tu legado hacia la danza como incluso te digo o sea no necesariamente que se dediquen a eso pero que digan yo siempre me acuerdo de ti porque me dijiste esto porque hiciste esto porque creo que es de lo más chido que puede pasarte vámonos con el comercial ahora sí vámonos con el comercial Dance City Dance City ¿qué clases dan en Dance City? Tengo clases de pre-ballet tengo tres niveles de ballet infantil tengo clases de jazz de hip hop de danza contemporánea y de stretching todas son infantiles desde los 3 hasta los 15 años solamente bueno tenía una clase en línea para adultos de stretching pero ahorita la cerré porque estoy dando clases en otro lado de adultos igual pero ya esa es otra cosa entonces ahorita son puras clases para niños de todas esas especialidades ok y para contactarte este clases muestra pruebas ¿cómo te pueden contactar? pueden mandarme un whatsapp al 55 21 42 6877 para agendar su clase de prueba las clases de prueba no tienen ningún costo pueden tomar todas las o sea probar una de ballet una de conte una de hip hop y decidirse cuál es la que les gusta o si les gustan todas este pueden escribirme por instagram a dancity es un gusto tener aquí el día de hoy recuerden si tienen alguna duda pregunta comentarios los pueden dejar aquí en los comentarios o en la encuesta de spotify las redes sociales del molcajetesquad molcajetesquad en todos lados ya saben un episodio semanal y nos estamos guachando en la siguiente gracias vámonos chau 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 chau